¡Ok! Ya estamos listos para llegar a un mundo para el segundo mundo. Vamos a seguir con nosotros. Un aplauso para el mar ¡Aquí está en buena melodía! ¡La Baby Sexy! ¡Guarda el aplauso! Y trae una chocicita más que de mi vida hace. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vegando! 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 ¡No! ¡Vegando! 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 ¡ MORA! ¡Vegando! 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 ¡Aa tx! ¡ humanosите! ¡Bravado! En la Slav speaks! un aplauso, bravo, bebé, un aplauso para el bebé, bravo, ok, bebé, todas las chicas que participan van a jugar que estoy bailando con bebé, ¿sale? Si les gusta, les damos un fuerte concentración, muy bien chicas, igual vamos a presentarlas, ¿sale? Van a pensar en el nombre de una artista, la que ustedes quieran, puras guapas, bellas y sexys, nada de paquita la del barrio, ¿ok? Yo les voy a decir, aquí tenemos, ah, la artista que son, ¿sale? Muy bien, empezamos a este lado, ahorita los aplausos, ¿a quién queremos?